La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable siempre nos unió Es mi mujer sagrada, verónica El milagro en tu mirada no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte no se va Todo se tiene Jamás mi amor se irá No te llevo tan adentro No te llevo tan adentro No te llevo tan adentro Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó No te llevo tan adentro No te llevo tan adentro No te llevo tan adentro Que ni la muerte no se va Abrázame que el tiempo pasa Y nunca perdona Ha hecho tragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel a mí Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame